Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos. Siga moviendo a la manta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? ¡La Marta! Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar. Arriba, arriba la masa Ahora, ahora, se viene, se viene Dice Tadeo, dice Raulito Y una vez más, se viene El Pasito de la Martita Número 2, DJ Tadeo